Les doy la más cálida bienvenida a nuestro establecimiento para juntos celebrar esta fiesta deportiva porque estamos seguros que para alcanzar una educación integral de calidad y calidez la actividad física y el deporte son herramientas pedagógicas en el aprendizaje. Bien, sea esta la oportunidad para felicitar a todos quienes de una u otra manera han hecho lo posible para que hoy vivamos esta colorida fiesta y además porque tuvieron la iniciativa para expresar a través del deporte que somos parte de un Ecuador plurinacional e intercultural. De seguro que en el transcurso de este campeonato presenciaremos actuaciones deportivas de la más alta calidad en donde cada uno de ustedes, señores deportistas, demostrarán habilidades y talentos que de hecho les hará brillar frente al equipo adversario. Pero les invito a competir con el espíritu deportivo y juego limpio donde reine la lealtad, la amistad, el compromiso y sobre todo el respeto. Finalmente, con mi mayor devoción y amor a Dios, pido protección para todos en estas jornadas. Que viva el Ecuador, que viva el Ciudad del Girón, que viva el deporte. Es parte para la formación integral de ustedes, señores estudiantes. Indicar que estamos trabajando también, por primera vez, si cabe el término, con todos los presidentes de los consejos estudiantiles que son sus representantes para ir cambiando un poco la actitud nuestra para una vida saludable y un mejor futuro de ustedes. Viva, señorita Kimperry, bolso, ha sido reciclada por sorteo, señorita Corte, Ciudad del Girón. Prometen defender con honor, respeto y valentía los colores de vuestras camisetas. Si así lo hacéis, que la patria os previe, caso contrario, ella os demanda. Gracias. 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 Gracias.